Shalala, 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 Shalala Yo no he podido olvidar tu cuerpo, tu movimiento sensual Tu pelo en una noche casual, entrando en calor Los dos llenando la habitación de amor, sudando de pata a paso Tu y yo, tu y yo no he podido olvidarte Y en mi noche me despego que te sueño y quiero agravarte No he podido olvidarte No he podido olvidarte Y en mi noche me despego que te sueño y quiero agravarte No he podido olvidarte Como puedo hacer para no pensar esta historia dulce con triste final Me deseas mucho y me quieres dar lo mejor de ti cuando vas a amar Me siento así perdido por tu cuerpo y después te vas dejando todo en mi recuerdo Solo tengo yo la llave de tu amor, siempre buscas tu una vida mejor Ay mi amor, como puedo arrancar este dolor y ese amor que me ha dejado en tus labios No he podido olvidarte No he podido olvidarte Y en mi noche me despego que te sueño y quiero agravarte No he podido olvidarte No he podido olvidarte No he podido olvidarte No he podido olvidarte Y en mi noche me despego que te sueño y quiero agravarte No he podido olvidarte Tengo lasратegas Estar sin ti Me tienen con ganas de suicidarme Estar sin ti Tengo que estenderme para no pensar Y en tu boca, en tu cara, en en tu pelo La manera es que tú y yo lo hacemos La manera es que tú y yo lo hacemos Imposible sacar el virus, este va a ir un sueño Porque si no te ativo no respiro Porque soy una amenaza A quien me inquieto si no te ruego en casa, vaya Te necesito para darte mi amor Te necesito para que cure este dolor No he podido olvidarte Y en mi noche me desvelo que te sueño y quiera ir aparte No he podido olvidarte No he podido olvidarte Y en mi noche me desvelo que te sueño y quiera ir aparte No he podido olvidarte Yo no conoce ya Los que andan por la vida libre El demonio Chaca Esta vez con Cuba libre mami